Cuba Información José Peraza es periodista de la emisora hondureña Radio Progreso y se encuentra en Gasteiz en el segundo foro Betty Cariño por la comunicación alternativa, libertad de expresión y la inmigración José va a ofrecer un coloquio en el que se tratará el derecho a la información la libre expresión en América Latina Bienvenido José Muchas gracias Amaya, agradecido Bien, Nery Jeremías Orellana, director de Radio Jonquera y corresponsal de Radio Progreso fue asesinado el 11 de julio ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando asesinan a un compañero? Bueno, imagínate la situación del país en las condiciones en que se ejerce el periodismo Bueno, cuando escuchamos por ejemplo la noticia de Jeremías fue una cuestión como un aguijón en el corazón bueno, ya nos tocó en la casa, decimos nosotros porque podemos decir que nos habíamos salvado y ya nos tocaron el patio entonces la verdad que uno dice en qué país estamos y ahora qué tenemos que callar para evitar ser víctimas así como lo ha hecho o ha sido nuestro compañero Jeremías, que era el director de una radio comunitaria allá en Joconguera que es una comunidad muy pobre de Honduras, en el occidente Asesinatos, amenazas, agresiones, censura ¿Cómo se informan en un clima hostil y de inseguridad? Es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Bueno, toca, como decimos con el director de la radio callarnos algunas cosas que nos ponen aprietos a nosotros mismos porque decimos bueno, ¿y para qué soy periodista? si no voy a decir todo lo que ya sé y teniendo pruebas cómo lo hago sin caer en que me amenacen en que me persigan porque tampoco uno puede confiarse de la autoridad hondureña porque está en eso estamos viviendo en un país de la sospecha en el que no creemos ni en la propia autoridad por las condiciones en que ha estado el país y bueno nos toca hacer la autocensura que es dolorosa la autocensura tenemos que aplicárnosla porque si no pues corre en peligro la vida nuestra pero también la vida de quienes nos rodean y no queremos seguir siendo víctimas en el país lo que exigimos es justicia que se investiguen que se sienta un precedente con relación a los los 16 periodistas asesinados que reconoce el gobierno bueno, que se investiguen y que se castiguen a los responsables a los autores materiales a los autores intelectuales y eso nos va a devolver nos va a devolver tranquilidad al país mientras eso sigamos a seguir informando como bien lo mencionabas en la zozobra incluso desde la oscuridad nos tocará estar informando metiendo datos por ahí en la manera como se pueda para poder darle la información o darle a la población perdón la información que se merece la libertad de expresión y de prensa se trató de coartar quizás tras el golpe de estado 2009 como lo vivió Radio Progreso como informaste ese día y los días sucesivos fíjate que estaba de vacaciones ese día justamente pero inmediatamente supe porque el golpe de estado fue como dice en la frase la 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 el el una secuencia de todo un proceso que se venía de crisis y que antes del golpe de estado que fue un domingo 28 de junio la semana esa semana fue terrible para el país ya sabíamos que se iba a presentar ese golpe de estado yo estaba de vacaciones sin embargo cuando yo estaba muy pendiente de toda la información me tocó una noche vigilar desde la radio en tantas vacaciones me integré para vigilar desde la radio las sesiones del congreso que se estaban desarrollando en relación a esta crisis fue un jueves y realmente no pasó nada ese día jueves esperábamos nosotros el golpe de estado pero reventó hasta un domingo 28 de junio y ese día me integré al trabajo periodístico nos cerraron la radio fue una cuestión difícil para nosotros yo cuando vi que entraron los militares a nuestra radio pues sentí que estaban invadiendo mi casa pero sentí una impotencia por no hacer nada porque si si vas contra ellos te detienen puede ser que te desaparezcan recuerden que en ese momento la ley no imperaba sino la ley del más fuerte sí por supuesto llegaron cerraron la radio nos sacaron a todo el personal de la radio nos expulsaron y solamente quedó una persona vigilando el medio y ellos que iban a estar pendientes de estar llegando a sacar la gente pero nosotros nos tocó informar formamos lo de las redes las redes de comunicación con ALER en América Latina empezamos a formar redes para poder informar y no estar solos y eso nos valió para que el día siguiente abriéramos la radio y desde que ese día la abrimos no nos cerraron la radio sin embargo lo que sí siguió fue el proceso de persecución y amenazas cuéntanos un poquito como el proceso de las redes de alianzas entre medios y como sigue hoy en día pues fíjese la importancia que tienen las redes hoy en día el trabajar solos pues nos pone más en peligro sobre todo porque las radios comunitarias o los medios alternativos hablemos de los medios alternativos siempre están en la vigilancia de quienes se oponen a la operación de este tipo de medios pues entonces si trabajamos en red es mucho mejor nos podemos defender mejor pues Radio Progreso pertenece a la asociación latinoamericana de educación radiofónica ALER que tiene su sede en Quito y conjunta más de 100 radios entonces ellos estaban en red con nosotros incluso en el día del cierre y después decidimos hablar con ellos con estas radios y decirles bueno es hora que activemos más en serio esto entonces pedimos que nos mandaran saludos y que estaban solidarizándose y que nos estaban retransmitiendo para que esa alianza que ya teníamos de ya tiempo la tenemos esa alianza se visibilizara y que los que estaban escuchándonos dijeran o pensaran dos o tres veces volver a cerrarnos entonces eso nos valió bastante a nosotros para tratar de funcionar ahora en el país se habla de red de radios se habló el boom de la red de radios hay que organizarnos dicen las radios comunitarias hay que formar alianzas Radio Progreso pues está impulsando en este momento en el país esa red de radio una red de radio que rompa con el cerco mediático que rompa con con el discurso único que en el 28 de junio el día del golpe estaba en el 2009 fue lo que prevaleció emisoras que en los horarios de noticias estelares tenían dibujos animados en los horarios de noticias estelares tenían música animación con frases que se han vuelto célebres como aquí no pasa nada todo está tranquilo a raíz de eso Radio Progreso incluso surge con un programa de humor crítico que tuvo un impacto impresionante llamado el no tirado que ha sido la revolución en este momento en humor pero del humor que te te dicen las cosas de manera humorística pero que es verdad no está alejada de la realidad del humor crítico que hemos trabajado y que nos ha dado buenos resultados en esta crisis ¿Actualmente qué papel juegan los medios alternativos comunitarios participativos? ¿Están logrando la radio a través de la red de radios romper ese cerco mediático internet? Sí, sí se ha logrado este ha habido un avance significativo hace falta mucho más afinar cosas pero o sea no estamos preparados para otro golpe de estado se nos agarra porque nuestro país tiene lastimosamente políticos que que bueno que no son políticos de carrera o estudiosos sino que son políticos que hacen de la política que es el arte la hacen ellos un modo vivendi entonces lastimosamente tenemos a clase de político bueno las radios están trabajando sobre todo radios están trabajando siguen organizando todavía tenemos menos de un año de impulsarla estamos avanzando por ahora estamos trabajando un noticiero el noticiero estelar de Radio Progreso que sea un noticiero en red bueno ya lo hemos logrado tenemos ocho radios que nos están transmitiendo y así vamos trabajando con se está pensando en hacer programas exclusivos de las radios que sean ellos para que eso vaya tomando un poco de forma y vaya creando su propia imagen esta red de radios pero se avanza lento pero se avanza es lo importante muchas gracias por acompañarnos y bueno que esos 10 fallecidos pues se conviertan en cero ¿no? algún día muchas gracias Amaya y gracias a todo el equipo gracias a ustedes por recibirnos aquí y bueno un saludo a todo el público que nos ve y nos escucha un saludo a todo el público que nos ve